Es un producto novedoso y totalmente ecológico, sin contraindicaciones para los animales y las personas, que permite fumigar sin cortar calles ni avisar a los vecinos. Su base es el vinagre de alcohol. Se obtiene de cereales, es un vinagre concentrado y se está usando para eliminar las malas hierbas de los acerados y de las plazas. Es un producto totalmente ecológico, no tiene ningún efecto sobre el suelo. Y mata la parte aérea de la planta. Las altas temperaturas del invierno han causado que las malas hierbas proliferen antes de la primavera. La fumigación con el nuevo producto, ya utilizado en la agricultura ecológica, está dando muy buenos resultados en otras partes de España. Tenemos constancia de que en Sevilla, en Madrid, por la zona de Castellón y por la zona norte también, a lo largo de toda España se está usando en varios sitios. Y la verdad que los resultados que hemos consultado, que funciona bastante bien. Este producto, además de utilizarse para matar malas hierbas, también es usado como limpiador de tuberías o incluso para desinfectar superficies.